Tecomet de Siqueros, Mazatlán, Sinaloa, Alejandro Higuera Osuna continúa su campaña proselitista, foto, el debate muy temprano inició su recorrido en las comunidades de Pichilingue, Veranos Porras y Tecomet de Siqueros. Saludó a lugareños y conversó con ellos, la respuesta es muy favorable rumbo a la presidencia municipal. Foto, el debate más tarde el candidato de PAN, PAS PRD y MC recorrerá una zona más de Villa Unión y encabezará una reunión en Balamo, en esta nota, Alcaldía de Mazatlán Alejandro Higuera campaña proselitista Elecciones.